¿Qué es el plan Linares Futuro? Pero también pensamos que ya el tiempo ha pasado y que de este plan de Linares Futuro, que el PSOE desplegó a bombo y platillo con unos recursos de propaganda que buzoneó, con visitas de consejeros, con la visita de Griñá, con fotos de carteles, que todavía seguirá alguno por ahí, pues queremos preguntar al alcalde qué queda. Nosotros pensamos que salvo promesas incumplidas no queda nada y queremos que asuma su responsabilidad en lo que consideramos ha sido el mayor engaño que ha sufrido esta ciudad, que es el desmantelamiento de su tejido productivo. Porque, por desgracia, lo que la realidad nos demuestra es que Linares y su comarca, y sobre todo me voy a centrar Linares, presentan unas cifras de paro alarmantes. Más de 12.000 personas desempleadas, según la EPA, de un 30% de la población, de los cuales el 60% son mujeres. Incrito en el paro a mes de octubre, 9.128 personas desempleadas. El resto, hasta completar los 12.000, serían personas que están prejubiladas y paradas en formación. Otro dato que no habla de la mala situación que atraviesa la ciudad es que de los 1.140 contratos que se han hecho hasta el mes de octubre, solo 88 han sido con carácter indefinido, el 6%. Esto demuestra la falta de confianza de empresariado en el futuro de Linares. Y hasta aquí es la fotografía de Linares y su comarca, castigada por una política industrial, económica y social que solo ha mirado el rédito electoral, y no el futuro. Pero desde UPD pensamos que no todo es desalentador, que Linares cuenta con una serie de recursos, empezando por los humanos. Años de historia dejan una impronta en los ciudadanos y eso está ahí y es un valor añadido que tienen los ciudadanos de Linares y que hay que aprovechar. Aparte de un catálogo de recursos industriales que también hacen de Linares una ciudad atractiva para futuras inversiones, como son sus cinco polígonos industriales, el campo científico y tecnológico, en el cual tenemos muchísimas esperanzas que se convierta en un resorte para la economía de la ciudad, en un vivero de emprendedores, de I más D más I. Y nosotros creemos que las conexiones entre la universidad y la industria tienen que ser muy estrechas y que de ahí tiene que Linares volver a recuperar su carácter industrial. También tenemos el Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial, el Cade, el Centro Tecnológico de la Cámara de Comercio, el vivero de empresas, la buena comunicación que presenta la ciudad, Condautovía, la A4, la A44, la Nacional 322, la Estación Cerroviaria de Linares-Paeza, el Parque Científico Tecnológico de Geolí, a 20 kilómetros ahí en Mejiva, infrautilizado, el proyecto del Puerto Seco, que esperamos que sea una realidad. Todos estos recursos, unidos a unas propuestas económicas, políticas, educativas, de innovación, hacen que UPI-DS haya elegido a Linares como ciudad piloto de su política, de sus propuestas económicas y de empleo. Pensamos que estas propuestas, unidas a otras formas de hacer política, a una política centrada en el ciudadano, desde y para el ciudadano, pueden conseguir que Linares se convierta o recupere a medio plazo su carácter industrial y promotor. Y vuelva a ser lo que fue. Y de eso no nos cabe la mayor duda, porque los linarenses, si algo saben hacer, es adaptarse a los nuevos tiempos y reinventarse. Nuestro objetivo de hoy es presentarles en grandes líneas una propuesta que ha elaborado nuestro grupo de trabajo de innovación, ciencia y empleo, que está precisamente focalizada en Linares y su comarca, porque entendemos que aquí se dan una serie de circunstancias, no solo geográficas que son evidentes, sino también de dotación de infraestructuras y de dotación de instalaciones y de dotación de recursos, en definitiva, que entendemos pueden ponerse en valor para resucitar. Antes María había hecho mención a que esta comarca se está concibiendo como una especie de cementerio industrial. Si esto es un cementerio industrial, pues habrá que venir a resucitarlo. Y por eso queremos plantear esta propuesta como un catálogo de medidas precisamente encaminado a poder poner en valor todo eso de nuevo, apostando por una política industrial que sea más flexible, que sepa adaptarse a los cambios, que sepa adaptarse a los tiempos que se están viviendo en la actualidad y dejar atrás una política industrial, económica y social que ha sido rígida, que ha sido inflexible y que además ha respondido más a intereses electoralistas de quienes nos han estado gobernando todos estos años que a la apuesta por soluciones y por medidas. Y por eso, desde Unión Progreso y Democracia, como lo que nos gusta es hacer propuestas, abrir debates y proponer soluciones, pues hemos elaborado este catálogo de medidas, del que, como digo, voy a presentar escuetamente, pero que les vamos a remitir a todos ustedes para que puedan examinar la información, en el que el objetivo es poner en valor aquello que entendemos se puede poner en valor. En ese catálogo de medidas, que, como digo, está centrado en Linares y en su comarca, es una especie de experiencia piloto para el grupo de trabajo de Unión Progreso y Democracia en Andalucía, para el que se han enfocado estas propuestas. En primer lugar, recuperar el valor de ser un punto de referencia industrial, científico y tecnológico. Es evidente que la historia industrial de esta comarca así lo dictamina y creemos que eso tenemos que volver a ponerlo en valor, porque, como digo, serán una serie de circunstancias que se deben aprovechar y por eso se pueden focalizar aquí los esfuerzos. Fomentar un tejido empresarial que esté apoyado por la universidad, una retroalimentación entre lo que es investigación y formación y, al mismo tiempo, empresa y, en definitiva, la puesta en práctica de esas ideas. Entendemos que se pueden retroalimentar ambos sectores, se pueden ayudar y se pueden impulsar, porque es evidente que la empresa necesita adaptarse a los nuevos tiempos y necesita nuevas iniciativas, y la universidad también necesita formación práctica y necesita participar de la realidad. Y qué mejor manera, además, en una comarca como esta, donde contamos con ello, pues que se pongan en conexión ambos sectores, enfocándose siempre, como es natural, a recuperar esa industria. También hemos pensado en un programa de financiación de carácter público y privado, no solo público, sino también privado para los emprendedores. Los emprendedores es evidente que tienen necesidades, en la actualidad, de carácter económico muy importantes y, por eso, entendemos que se deben crear las mesas de diálogo o invitar o fomentar esas circunstancias necesarias para que se den financiación a menor o mayor escala a los emprendedores de toda índole. Y no solo me estoy refiriendo a las grandes empresas, sino también a los autónomos y las pymes, que no olvidemos, son la base del tejido empresarial de nuestro país. Por tanto, entendemos que se deben articular estos mecanismos que faciliten esa financiación para la puesta en marcha de estos proyectos. Pero no solo es un problema de financiación, es un problema también de burocracia, es un problema de obstáculos burocráticos, de trámites, de administración. Yo mismo soy abogado, conozco bien la legislación o parte de ella y conozco los obstáculos con los que se enfrentan muchas veces pequeños emprendedores que, incluso en estos tiempos de hoy, tan duros y tan complicados, toman la decisión de dar un paso adelante y, sin embargo, todo lo que encuentran son trabas. Bien, pues vamos a dotar también de unos instrumentos para que se facilite toda esa tramitación, para que se ayude a esos emprendedores a llevar adelante sus proyectos, no solo en lo económico, como digo, sino también en todo lo que es burocrático, porque ya desde las elecciones autonómicas nosotros planteábamos la necesidad de una ventanilla única digital que facilitara la creación y puesta en marcha de empresas en un plazo máximo de 48 horas, como, por cierto, se hace en otros países, es decir, no estamos inventando nada nuevo, pero sí creemos que se debe, desde Andalucía, se deben imponer esas medidas o esos instrumentos para facilitar la puesta en marcha de todo esto. Luego, la creación de centros de networking, viveros de empresas, que vienen un poco, bueno, pues con esta idea de apoyo al emprendimiento, de apoyo a las pequeñas empresas y de apoyo que vaya también enfocado hacia la internacionalización de las empresas. Es evidente que en un mundo globalizado como el actual el sector exterior es fundamental y es una clave básica del crecimiento y, por tanto, también apostamos con medidas concretas en este sentido, que, como digo, bueno, están relacionadas en nuestra propuesta. También la creación de una figura que entendemos es novedosa, que es la de bancos de proyectos, permitiendo la participación de la ciudadanía, también de expertos en materias distintas, de las propias empresas, para aportar ideas, es decir, para recoger el testigo de ideas, de proyectos que puedan ser interesantes o de propuestas que puedan ser interesantes, incluso dirigidas hacia otros sectores, pero que podamos canalizar esas propuestas, porque muchas veces nos encontramos con que hay extraordinarias ideas, pero que luego no se saben hacia dónde focalizarlas o quién puede coger ese testigo. Bien, pues esos son los bancos de proyectos que hemos pensado también como otra batería más que puede ser, que puede propiciar todo este capítulo. También, desde luego, medidas económicas y de carácter fiscal. ¿Qué le voy a decir? En estos tiempos en que todo, en que, bueno, pues que los impuestos están cada vez atosigando más a los ciudadanos y cada vez están haciendo más complicado el tener resultados positivos a las empresas, entendemos que hay que hacer un esfuerzo en este sentido y exigimos a las administraciones competentes en que lo hagan, que hagan este esfuerzo encaminado a bonificar impuestos de carácter municipal, de carácter autonómico, que permitan facilitar el arranque. No olvidemos que hoy en día un autónomo ponerse en marcha es pagar 250 euros al mes nada más que por empezar, aunque no haya comprado un solo producto del que va a vender o aunque no haya abierto la puerta de su oficina, de su despacho o de su comercio. Empieza pagando. Entonces, como se empieza pagando, vamos a facilitar, vamos a dar unos periodos, seis meses, un año, en función también del resultado y de la evolución del proyecto para que se pueda facilitar y podamos remover todos estos obstáculos. También hemos planteado la cesión en precario durante periodos determinados de inmuebles de titularidad municipal que se puedan convertir en alquileres a precios competitivos para esos emprendedores que se hacen con esos locales o con esas naves industriales o con esos inmuebles, en definitiva, con carácter gratuito durante un periodo inicial para luego convertirlo en unos alquileres asequibles y competitivos. Entendemos que es otra manera también de facilitar la instauración de empresas en la zona. La ayuda al autoempleo en cuanto a cuestiones de cotizaciones, bueno, ya lo acabo de decir, el problema de los autónomos, las cotizaciones de autónomos y también en cuanto a los alquileres, como les acabo de explicar. también crear la figura del facilitador. El facilitador es precisamente la persona que puede encargarse de tener un paquete de emprendedores de los que estaría a cargo para dirigir precisamente toda esa labor de la que estamos hablando, de asesoramiento, de internacionalización, para la instauración, para el crecimiento, etcétera. Pues crear esta figura de los facilitadores para que tengan una relación directa con esos emprendedores, conozcan bien su proyecto y les permita seguir adelante.